¿Qué es lo que está haciendo? Que se van a actuar sobre ellos para que se eviten. Yo creo que esos casos podemos mejorarlos y esa es parte de la discusión que estamos dando en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con este? Es duda de que las autoridades podrían intervenir en líneas telefónicas, se hablaba de espionaje, se llegó a utilizar la palabra. ¿Cómo va a estar discusión? Es uno de los puntos en la ley. Yo estoy a favor de que esto suceda siempre y cuando se cumplen los criterios legales, que se siga el procedimiento para que no haya un abuso, que no haya un espionaje. Entonces, la autoridad lo que más necesita es tener una labor de inteligencia y esta labor de inteligencia le va a permitir actuar de manera preventiva y no esperar a que sucedan cosas malas para después actuar. Y aquí y en muchos países del mundo, a veces se necesita que la autoridad pueda indagar sobre las comunicaciones de quienes están violando la ley, de quienes están atentando en contra de las vidas de nuestros hijos y de nuestras familias para poder actuar, siempre y cuando lo hagan en respeto al criterio que se establezca, al procedimiento que se estableza para que no haya ningún abuso. ¿Qué criterios estarían utilizando? Esto son justamente los que se están discutiendo ahorita en la comisión. Es decir, que haya un procedimiento tal que otra parte pueda o tenga que autorizar. Es decir, que no puedan actuar por la libre estas autoridades, que tengan que tener un respaldo formal, ágil también. Es decir, en muchas ocasiones se necesita actuar rápido y bueno, en ese sentido darle los mecanismos para que esa autorización que venga de un juez o de otra instancia pueda ser también muy ágil, lo ágil y lo necesario para que puedan actuar de manera eficaz, eficiente y al mismo tiempo dentro del marco de la ley.